La muerte violenta de dos ciudadanos volvió a generar incertidumbre en la población. El hecho se registró al inicio de la semana. Aparecieron sin vida en extrañas circunstancias. Por disputa de plazas de vicio, eran personas que consumían y vendían estas sustancias alucinógenas y en una de sus disputas, lastimosamente otros ciudadanos desalmados acaban con la vida de estos dos señores. Fueron ultimados con disparos en su cuerpo. La seccional de investigación judicial y el personal de la dirección de inteligencia policial en compañía del comandante de la subregión del suroeste, poder dar con la captura de estos sujetos y responsables de este hecho. Estas alteraciones de orden público han puesto en alerta a las autoridades que ya trabajan para esclarecer estos hechos y otras acciones delictivas que ya se vienen presentando en el municipio, perturbando el orden público y la seguridad ciudadana. Ya ni las mascotas escapan de los ladrones. En este video, por ejemplo, quedó en flagrancia este delincuente que robó la alcancía con las donaciones para comprar su alimento. Dimos con la captura de un sujeto una orden judicial por hurto. Se le realizó la captura y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una persona en el sector del Pedrero, mientras mantenía una fuerte discusión y una riña con otro sujeto, lo hiere fuertemente en el sector del cuello. La patrulla logra llegar al sitio en el momento de los hechos. Se da con la captura del sujeto por lesiones personales. Se captura a otro sujeto también por el delito de lesiones a servidor público. Al menos nueve personas han perdido la vida durante el 2021 por hechos violentos. Las principales causas de estas muertes en el municipio estarían asociadas al microtráfico y a la intolerancia.